Mirad qué paisaje más bonito me he conseguido para este vídeo, luego me diréis que no os cuido. Así que finalmente has tomado la decisión de venir a Bali. En realidad estoy en Tailandia, no en Bali, pero vamos a hacer como que estoy en Bali. Primero de todo, enhorabuena. Segundo, no te voy a mentir, estás en la parte más complicada del proceso, que es la parte de informarse sobre cómo hacer todo de manera legal para que no pase nada cuando llegues a Bali. Cuando digo todo me refiero a visados, requerimientos, restricciones COVID y saber claramente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con el visado que tenemos. No te preocupes porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber para no tener ningún tipo de problema cuando entres en Bali. Así que quédate en este vídeo porque te interesa. También os quiero decir que si tenéis más dudas, más preguntas acerca de vivir en Bali, vivir en Tailandia, vivir en otros países del sudeste asiático, llevo más de medio año viviendo aquí, así que por favor dejádmelas en los comentarios, intentaré responder a todo. Y si veo que una pregunta se repite mucho, podré hacer un vídeo extendiéndome con el tema. Voy a dividir este vídeo en los dos tipos de visa diferentes que hay. En realidad hay tres, pero no creo que ninguna de las personas que estéis viendo este vídeo pertenezcáis al primer grupo. Aún así lo voy a comentar también. Y al final del vídeo os voy a explicar dos cosas muy importantes que tengáis la visa que tengáis os interesan. Y no me enrollo más, vamos a empezar por el primer grupo de personas. Vale, se me está olvidando lo más importante y es que Bali es uno de los pocos lugares del mundo en los que aún te siguen pidiendo el pasaporte COVID. Así que en efecto, cuando llegues al aeropuerto te van a pedir el certificado de vacunación y si no estás vacunado no vas a poder salir de ese aeropuerto. Con lo cual, si no estáis vacunados, nos vemos en Tailandia. Si eres uno de los afortunados de pertenecer a uno de estos países, cuando digo pertenecer me refiero a tener un pasaporte en uno de estos países, estás de suerte porque no tienes que hacer absolutamente nada. Simplemente compra tu billete de avión. Cuando te rices a Bali enseña tu pasaporte y no te van a pedir ningún tipo de visa ni nada. Puedes pasar hasta 30 días en la isla. Y este vídeo es sobre Bali, pero todo Indonesia es igual. Así que si queréis ir a otros sitios de Indonesia, Zumba, Flores, Lombok, este vídeo también es para vosotros. Y sí, como he dicho, con una de estas nacionalidades tienes derecho a pasar 30 días en la isla sin tener que pagar por ningún tipo de visado. Pero no es posible pasar más de 30 días. Cuando vayan a llegar los 30 días tienes que salir del país. Y como probablemente no pertenezcáis a este grupo, voy a pasar al grupo siguiente que es el más común y es el llamado Visa on Arrival. Este visado es perfecto para ti si tienes pensado pasar menos de dos meses en Indonesia. Y para conseguirlo no tienes que hacer nada. Como con el grupo anterior, tú aterrizas en el aeropuerto, pero en este caso en vez de solamente enseñar el pasaporte, tienes que ir a los mostradores que dicen Visa on Arrival. Vas ahí, enseñas tu pasaporte, pagas 35 euros, que es el precio del visado, y te lo dan. Ya está, eres libre para explorar Bali durante un mes. Y sí, sé que he dicho dos meses y ahora acabo de decir un mes. ¿Por qué? Porque cuando aterrizas en el aeropuerto y consigues este visado, el visado es solamente válido para el primer mes. Más que para el primer mes, vamos a hablar con propiedad para los primeros 30 días. Si quieres quedarte otros 30 días en la isla, tienes que extender el visado. Pero es algo muy fácil. Te vas a cualquier agencia y ellos lo hacen por ti. También lo puedes hacer por tu cuenta, pero es algo que no recomiendo porque vas a perder 3-4 días de tu vida conduciendo de un lado para otro, poniendo huellas, firmando un papel, llevando el papel a otro sitio. Es mejor hacerlo con una agencia. Obviamente te cobran un poco más, pero de verdad que merece la pena. Tened por favor muchísimo cuidado con no pasar más de los días que la visa os permite, porque cada día extra que pasas la penalización es de 60 euros. Con lo cual, no es ninguna tontería, se lo toman muy en serio, te van a penalizar, es imposible salvarse de esa multa. Así que tened cuidado. Si vas a extender la visa, hacedlo una semana antes de que vuestra visa os caduque y tened muy en mente qué día tenéis que salir de la isla. Más cosas a puntualizar sobre esta visa. Es un visado de turista. Lo que quiere decir que no puedes trabajar, no puedes ganar dinero en Indonesia. Tengo mucha gente que me ha dicho, ah, tú eres fotógrafo o tal, yo también soy fotógrafo, me quiero ir a Bali y ganar dinero haciendo fotos. No puedes hacer eso, es ilegal. Lo que sí que está permitido, en verdad no está permitido del todo, pero hay una especie de laguna legal. Es trabajar remoto, si trabajas para una empresa en Londres y estás en Bali, eso no te van a decir nada. Todo el mundo lo hace, así que sin problema. Lo que no puedes hacer es trabajar para una empresa de Indonesia o trabajar físicamente ahí como freelancer. También quiero añadir que hay nacionalidades que no están aptas para conseguir el visa on arrival. La lista de países autorizados es muy larga, así que nos la voy a poner por aquí. Os dejaré un link en la descripción que podéis consultar, pero prácticamente todos los países hispanohablantes, o todos, están autorizados a conseguir un visa on arrival, con lo cual estáis bien, pero por si acaso chequead el link de abajo. Como he dicho, aunque tú seas parte de este grupo, por favor quédate hasta el final del vídeo, porque tengo dos trucos que te aseguro que te interesan. Una de las cosas que te voy a explicar es nada más y nada menos que cómo pasar un tiempo infinito, incluso con un visa on arrival en Bali. Y todo de forma legal. Si este vídeo os está sirviendo de ayuda, considerad suscribiros al canal, voy a hacer más vídeos informativos, intentar ayudaros todo lo que pueda. Y como os he dicho, si tenéis más dudas, dejadlas en los comentarios, leo absolutamente todos e intentaré responderos a todos. Vamos a movernos al siguiente grupo, que es el visado B211A. Este visado es para personas que quieren pasar más de dos meses en Bali o que quieren hacer negocios. Por eso también se le llama business visa. El precio de este visado no os lo puedo decir exactamente porque el proceso se tiene que hacer sí o sí con una agencia, no es tan fácil como el visa on arrival. Y cada agencia os va a cobrar una cantidad diferente de dinero, así que contactad con varias agencias, preguntad por precios y coged dentro de que se vea fiable la que tenga un precio más barato, obviamente. En el momento en el que consigas esta visa ya estás autorizado a pasar en Indonesia 60 días. Y es un visado que se puede prolongar hasta dos veces más, es decir, el máximo número de meses que puedes pasar en Indonesia con esta visa son 180 días o medio año. Y sí, como habéis oído bien, esta es la visa más larga, con lo cual el máximo número de tiempo que puedes pasar en Bali como turista son seis meses. Sé que esto puede decepcionar a más de uno que quiere vivir aquí en Bali, pero no os preocupéis porque al final del vídeo, como he dicho, os voy a explicar cómo hacer para vivir en Bali de forma ilimitada, ya sea con esta visa o con la visa on arrival. Con lo cual, quedaos hasta el final porque os interesa, todo obviamente de manera legal. Y ahora vamos con lo que esta visa nos permite hacer, como he dicho, es una business visa, con lo cual estamos autorizados a ganar dinero, ¿verdad? No, esta visa tampoco nos permite ganar dinero, tiene las mismas restricciones exactamente que la visa on arrival. Business visa significa que puedes venir aquí para hacer negocios, informarte sobre diferentes tipos de inversión, comprar una casa, etc. Pero no se te está permitido trabajar y ganar dinero en Indonesia. Así que no, legalmente no existe una visa que te permita ganar dinero, como turista nunca vas a poder ganar dinero en Indonesia. Para ganar dinero en Indonesia de forma legal, lo único que puedes hacer es o abrir una empresa que cuesta mucho dinero y es un lío, o conseguir la nacionalidad indonesia. Y para eso no sé exactamente lo que necesitas, una de las formas es casarte con una persona indonesia. Y creo que hay otras más formas, pero es muy, muy, muy complicado. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que este visa es un single entry visa, lo cual significa que solo puedes entrar a Bali una vez. Por mucho que tengas seis meses que puedes pasar en la isla, si sales del país y te vas de vacaciones a Tailandia, Cambodia, Malasia, no puedes volver a entrar, necesitas conseguir otra visa. Así que sí, si quieres pasar seis meses en Bali, tienes que pasar seis meses en Bali. Bueno, te puedes mover a otras islas, puedes ir a Lombok, por ejemplo, pero no puedes salir de Indonesia. Muy importante, por favor, acordaos de esto. Y si has llegado hasta aquí, lo prometido es deuda, te voy a explicar cómo saltarse la restricción de días en Indonesia de manera legal. Ya sea porque estás en visa on arrival y has decidido pasar más tiempo, o porque tienes la business visa y quieres quedarte a vivir y solo se te permite pasar seis meses, esto es lo que puedes hacer. Lo llamamos visa run y es lo que hace prácticamente todo el mundo una vez descubre esta estrategia. Como he dicho, los visados tienen un número máximo de días que te permiten pasar ahí hasta que tengas que salir del país. Pero, ¿qué quiere decir salir del país? Salir del país básicamente quiere decir cruzar la frontera. Una vez tú cruzas la frontera de un país por tierra, mar o aire, tu pasaporte se actualiza indicando que tú has salido del país y has entrado en un país diferente. Y la ley no dice cuánto tiempo tienes que pasar en ese otro país antes de volver. Así que lo que la gente hace es salir del país y volver a entrar. Y tu visa se actualiza como si acabases de llegar. Con lo cual, si tienes visa on arrival, cuando llevas 58 días, por ejemplo, te coges un vuelo a Singapur, vuelves de vuelta y puedes pasar otros dos meses. Y sé que un vuelo puede ser caro, aunque en Asia los vuelos son muy baratos, pero también puedes hacerlo por mar. Coges un barco, vas a Malasia y vuelves. Y eso es mucho más barato. Y si estás en otra isla de Indonesia, que no sea Bali, y puedes salir por tierra, también puedes hacerlo y eso es incluso más barato aún. No os preocupéis porque todo el mundo lo está haciendo, no hay ningún tipo de problema, es totalmente legal y así podéis pasar en Bali el tiempo que queráis. También si no os apetece gastar el dinero en solamente un vuelo y volver, podéis daros un par de semanas en ese país, descubrirlo, conocerlo y después volver a Bali, que es lo que estoy haciendo yo. Cada vez que tengo que salir de Bali, me voy a Tailandia, me voy a Filipinas, me voy a Cambodia, descubro un poco el país, exploro las playas y me vuelvo. Y así no siento que he tirado el dinero del avión.